Huevo sorpresa, una testa llena Con muchos huevos para descubrir Que divertido, vamos a abrir uno Y la sorpresa ya esta aquí ¡El elefante! El elefante ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! Que divertido, va a ver otro huevo Y la sorpresa ya esta aquí ¡El león! El elefante y el león ¡El elefante y el león! Que divertido, abramos otro Y la sorpresa, cual sera? ¡El tucán! El elefante, el león y el tucán ¡El elefante, el león y el tucán! ¡El elefante, el león y el tucán! Que divertido, vamos a abrir otro Y la sorpresa, que sera? ¡El orangután! ¡El elefante, el león y el orangután! ¡El elefante! ¡El león! ¡El tucán! ¡Y el oracudón! Huevo sorpresa, una testa llena, con animales de la selva ¡Qué divertido es abrirlos todos! ¡Qué divertidos los huevos sorpresa! ¡Atención! Compañía, brazo extendido ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pie de pingüino ¡Lengua fuera! ¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás, culete hacia atrás, pie de pingüino, lengua fuera ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tengo una perrita que se llama Lula L-U-L-A 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 que se llama Lula Ahora sin la letra L Tengo una perrita que se llama Ula U-L-A 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 que se llama Ula Ahora sin las letras L y U Tengo una perrita que se llama La L-A 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 que se llama La Quitamos la L, la U y la L Tengo una perrita que se llama A A A A que se llama A Ahora todos juntos Tengo una perrita que se llama Lula L-U-L-A 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 que se llama Lula L-U-L-A 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 que se llama Lula L-U-L-A 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 L-U- sabrosas. Si sabes cómo se llaman, dilo fuerte. Es muy rico su sabor y su nombre es su color. ¿Ya sabes cómo se llaman? Dilo fuerte. Muy bien, habéis acertado las dos. Me encanta la fruta. Un, dos, tres, ¡vamos! Adivina las frutas, hay que ver cuánto me gustan. Adivina las frutas, qué sanas que son. ¿Seréis capaces de adivinar las dos siguientes? ¡Adelante! Son rojas y pequeñas y con natas. Están muy buenas, de la fruta son princesas. Di su nombre. Su sabor es sabroso, suave como el algodón. ¿Sabes ya cómo se llama? Ese es el melocotón. Muy bien, y recordad que hay que comer fruta todos los días para estar sanos y a tope. Adivina las frutas, hay que ver cuánto me gustan. Adivina las frutas, qué sanas que son. Adivina las frutas, hay que ver cuánto me gustan. Adivina las frutas, qué sanas que son. Pajaroto tiene sueño y durmiendo es feliz. Pajaroto tiene sueño, ya se va a dormir. En su nido está tranquilo y no quiere que haya ruido. En su nido está contento, ya se está durmiendo. Pajaroto tiene sueño, ya se va a dormir. Ya cenado está cansado, sus ojitos se han cerrado. Al dormir coge energía para un nuevo día. Pajaroto tiene sueño y durmiendo es feliz. Pajaroto tiene sueño, ya se va a dormir. Dulces sueños, pajaroto. Este dedo chiquitito, ¿quién será? Tiene un gorro y es azul. Pajaroto es genial. Este dedo color verde, ¿quién será? Hola, Nina, hola, Nina, vente a jugar Este dedo color rosa, ¿quién será? Tiene orejas, tiene trompa, ¡eh, y sin dudar! Amarillo y con un sombrero, ¿quién será? Dedo pato, dedo pato, ¿puede usted pasar? Este dedo tan gordito, ¿quién será? Pajaroto, pajaroto, se ha dormido ya Un sombrero tiene pato Y dos patas para andar Tres marcianos han venido Vamos todos a contar Cuatro patas tiene pulpo Cinco bolis, poco yo Seis hormigas tiene Nina Que viene con su robot Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vamos a aprender los números Ya verás que fácil es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Siete flores tiene Eli Para hacerse un collar Ocho veces salta Lula Que también quiere jugar Nueve platos en la mesa Vamos todos a comer Vamos todos a comer Porque hoy es una fiesta Ya contamos hasta diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vamos a aprender los números Ya verás que fácil es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vamos a aprender los números Vamos a aprender los números Ya verás que fácil es Uno, dos, tres Los números Uno, dos, tres Uno, dos, tres, ocho, seis Los números Diece, ocho, nueve Los números Diez Los números Los números Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Uno para Eli Que pesa un montón Y otro para hacerle un jersey a Pocoyo Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Uno para Pato Muy chiquitín Y otro para hacerle a Pulpa Un cafetín Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Son para hacer a Nina Una bufanda Y con lo que sobre Hacernos una manja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Dos sacos Tengo yo 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 Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar Dedo Lula, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Nedo Lula, Nedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Poco yo te doy, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Poco yo te doy, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? En el colegio no paras de pintar, luego en el parque corriendo sin parar Llegas a casa, algo no va bien, estás muy sucio y te huelen los pies Hay que bañarse, lo tienes que saber, es importante, tienes que oler bien Frotarte fuerte, las manos y los pies, el pelo limpio y el culete también Y en la bañera, ¡qué gusto es estar! Con tu patito no paras de jugar Nunca te olvides, esponja y jabón, después de un baño se está mucho mejor Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, bañarse es un placer Bañarse, bañarse, ¿qué te hacer? Un momento ¿Quién viene caminando tan alegre? ¡Claro! Son Eli y su preciosa muñeca que están dando un paseo El y con su muñeca la lleva a pasear A tomarte con pastas siempre van La lleva en su carrito, la abraza sin parar El llama su muñeca de verdad Ven con ellas a pasear Ven con ellas a pasear Junto a pato y poco yo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con él y su muñeca Va a jugar Es la muñeca de Lee Una preciosidad Una preciosidad Contenta y sonriente siempre está La guarda en su mochila Le presta atención El y siempre le pide su opinión Ven con ellas a pasear Junto a pato y poco yo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con él y su muñeca A jugar Después de desayunar Los dientes hay que lavar El día puede empezar Y será fenomenal Cepillo Es lo primero Basta En el cepillo Agua Te tienes que enjuagar Cepillo Es importante Basta Que fresquita Agua Tus dientes brillarán Cuando acabes de comer Tienes que volverlo a hacer Sin la boca limpia está Ya podrás ir a jugar Cepillo Es lo primero Basta En el cepillo Agua Te tienes que enjuagar Cepillo Es importante Basta Que fresquita Agua Tus dientes brillarán Cuando acabes de cenar Antes de irte a dormir Los dientes hay que lavar Y podrás soñar feliz Si hoy estás triste Y no quieres fumar Hay algo divertido Que te hará cambiar No es complicado Ya lo verás Suena la música Prueba Ponerte a bailar Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar En un cumpleaños Un día especial En las vacaciones O el día de navidad En la clara O en la ciudad Donde quieras Donde quieras Cuando quieras Traba a ponerte a bailar Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar Las manos arriba Mueve los pies Un salto adelante Todos agachados Y a la de tres Todo el mundo arriba Un, dos, tres Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar Saltando hacia delante Saltando hacia atrás Las manos arriba Vamos todos a bailar Menea en la cadera También mueve los pies Da una vuelta Vamos todos a bailar inmbró Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Que papá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Que mamá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermano quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Mi hermana quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Pulpo Y vamos a jugar A un juego diferente Que él nos propondrá Es algo muy sencillo Muy loco y divertido Y lo que más importa Es no parar de reír Pulpo ha dicho Que bailemos dando saltos Con la mano en la nariz No pierdas el aliento Que aún queda mucho juego Ya llegará el momento De parar a descansar Pulpo ha dicho ahora Que sigamos dando saltos Pero esta vez Con una mano en la nariz Y la otra en la oreja Seguid estando atentos Que aún no ha terminado Este curioso juego Que Pulpo se ha inventado ¿Qué quieres que ahora nos vayamos Todos al suelo Manteniendo una mano en la nariz Y la otra en la oreja Pues venga Todos al suelo ¡Al suelo! Y ahora Pulpo dice Que estéis muy atentos Porque cuando la música pare Os tenéis que quedar todos Muy quietos Muy quietos Sin mover ni un pelo ¿Eh? ¿Preparados? ¡Yeehí! ¡Canta el peinero! Y a todos por los suelos ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Qué loco y divertido! Pulpo ¡Estás chalado! Pulpo Con diez en la cama El pequeño dijo Una vuelta Una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con nueve en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con ocho en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con seis de la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con seis en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con cinco en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con cuatro en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con tres en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con dos en la cama El pequeño dijo Una vuelta, una vuelta Una vuelta Todos dieron una vuelta Pero uno cayó Con uno en la cama El pequeño dijo A dormir Buenas noches Todos dieron una vuelta